Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta plática, quien va a estar a cargo de Eduardo Massa. Va a hablar de la ecuación de Hamilton Jacobi discreta y su límite continuo. Lalo es alumno de la maestría actualmente. Pues vamos a ver qué nos platicas. Ah, ok. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Pues yo les voy a hablar de, pues, la última parte de mi tesis, o sea, la última partecita, que es, pues, analizar la ecuación de Hamilton Jacobi discreta, algunas propiedades, y ver qué sucede cuando nosotros tomamos el límite. Entonces, más o menos el esquema en la plática va a ser el siguiente. Vamos a ver una pequeña introducción, es nada más para recordar algunas propiedades, alguna anotación. Luego vamos a ver las propiedades de la ecuación de Hamilton Jacobi discreta, y vamos a ver cómo, a partir de la ecuación de Hamilton Jacobi discreta, podemos, este, cómo aproximarnos a una ecuación de Hamilton Jacobi, pero en su versión continua. en las cosas que se pretenden hacer a futuro, y, pues, por primera referencia, ¿no? Entonces, pues, vamos a considerar una función llamada Hamiltoniana, que, este, pues, esta va a estar definida en el toro d-dimensional, cruz RD, y que va a ser de Toneli. Que sea de Toneli es que cumple las siguientes condiciones, ¿no? Que sea de clase C2, que sea periódico en la variable X, bueno, que no dependa del tiempo, y que además satisfazca las siguientes dos propiedades. La primera es que sea positivamente definido, esto es lo mismo decir que H sea estrictamente convencido en la segunda variable, o, equivalentemente, que sujeciano, visto como forma cuadrática, sea positiva definida, ¿no? Además, la segunda propiedad es que tenga un crecimiento superlineal, o sea, esto quiere decir que crezca más rápido que una ecuación lineal. Esto lo podemos escribir, que en la mente, como este límite, ¿no? Que este límite tiene infinito, ¿no? Como que la función H crezca más rápido que cualquier función lineal, es lo que quiere decir. Muy bien. Entonces, ese sería un hamiltoniano de Toneli. Y nosotros podemos, a este hamiltoniano de Toneli, considerarle su transformada de Leckrein-Fenkel, o se hace lo que viene siendo el Lagrangiano, ¿no? Bueno, el Lagrangiano, pues es nada más la transforma de Leckrein-Fenkel, de H del hamiltoniano, y, pues, cumple con las propiedades de ser también de clase C2, estrictamente convencido de B, superlineal, y positivo definido, y periódico en la variable X. Bueno. Entonces, una... Una primera definición, ya entrando un poco más en materia, es definir un mapeo que vamos a llamar acción discreta, como el Lagrangiano multiplicado por cierto tau, y en la segunda coordenada, pues, ponerlo como ese cociente, ¿no? Para todo tau positivo. Entonces, eso va a ser la acción discreta. Y definimos también, bueno, la acción minimal, que va a estar dado como el ínfimo sobre las curvas absolutamente discontinuos, que unen a X con Y, de ese promedio sobre el Lagrangiano, ¿no? O sea, esa integral representa el promedio sobre el Lagrangiano. Y bueno, más adelante vamos a probar, o vamos a tratar de dar un esposo de la demostración, de cómo esta acción discreta, este L tau, se va a aproximar de alguna forma, salvo algunas constantes por ahí, a esta acción minimal que definimos ahí, ¿no? O sea, lo discreto, pues lo podemos pasar a aproximar a lo continuo. Y bueno, entonces, nada más para entender cuáles son las ecuaciones de Hamilton-Jacobi continuo, y cuál es la discreta, pues las escribo acá, ¿no? La ecuación de Hamilton-Jacobi continuo, pues básicamente, pues si se dan cuenta, es muy parecidas, salvo que pues aquí tienen acción minimal, este promedio, el ínfimo de las integrales sobre el Lagrangiano que vimos, y esta aquí de este lado tiene el mapeo discreto, ¿no? Que este es, este tau multiplicado por un Lagrangiano. Y dense cuenta que, también difieren en estos numeritos, estos numeritos que son números reales, que, bueno, a los que ya saben un poquito más del tema, es el valor crítico de Mañé, es el valor crítico de Mañé, entonces, estos también se pueden, este, calcular de manera explícita, de hecho, vamos a ver una caracterización al final de, bueno, en uno de los últimos teoremas, de cómo encontrar este valor crítico. Muy bien. Nada más déjenme borrar los dibujos, ahí está, muy bien. Entonces, nada más para recordar cuáles son las ecuaciones que vamos a ir trabajando. Entonces, en lo que sigue, pues vamos a pensar en la ecuación de Hamilton, yo creo que es discreto, que está debajo. Entonces, vamos a ver algunas propiedades que estas cumplen, ¿no? Bueno. Pero antes de eso, tenemos de un lado el Lagrangiano, perdón, el, este, el mapeo, la acción discreta, y la acción mínima. Estas, estas, estos mapeos cumplen ciertas propiedades. Esta definición que tenemos acá, de, la definición de interacciones de corto alcance, son generalizaciones de las propiedades que cumplen estos dos mapeos. El mapeo, este, de acción discreta, y el mapeo de acción mínima. Entonces, esto, esta definición, como bien dije, es una generación de esto, y, la siguiente, bueno, antes, déjenme mencionarle que esta, esta, esta es muy importante. O sea, nos está diciendo que, este, este es acotado, además, se lo vamos a usar, por eso lo, lo recalco. Y, este, el siguiente teoremita, nos dice que, efectivamente, estas, estos mapeos que definimos, son, cumplen las propiedades que, definimos anteriormente, las seis propiedades, y, el siguiente teorema, nos dice, como que, con qué tasa de convergencia, uno converge al otro, ¿no? Entonces, vamos a hacer la demostración, del segundo inciso, el inciso A, pues es fácil, nada más que es muy, muy largo de probarlo, pero no, no es nada complicado, el inciso B, pues, también creo que no está complicado, pero, vuelto a hacer. Bueno, entonces, una idea de la demostración, pues, primero nos agarramos un tau, entre cero y uno, bueno, cero abierto, y dos puntos en R, ¿no? Entonces, nosotros podemos, demostrar que existen constantes, positivas, aquí en factores mayor que cero, positivas, tales que, la norma entre estos dos puntos, está contenido, bueno, estos dos puntos están contenidos, dentro de la bola, de radio, tau R, bueno, y eso, para qué nos va a servir, porque nosotros, a partir de esto, podemos aplicar el lema de Tonelli, el lema de Tonelli, nos dice que, este, que la acción minimal, alcanza su ínfimo, precisamente, en las curvas, o sea, sí, tenemos una curva, que una, a X con Y, y, además, el ínfimo, se alcanza en esta curva, ¿no? Se da, se da la igualdad exacta. Muy bien, y además, cumple otras dos condiciones, que la derivada, la primera derivada de la curva gamma, está acotada por, este, por esta constante CR, y, la norma de la segunda derivada, también está acotada por, acotada por C, por esta constante CR. Muy bien, y, y bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer, lo que sí, a continuación, son hacer, ciertas, este, ciertas estimaciones, de algunos, este, de algunas normas, para posteriormente, demostrar, lo que, nos interesa. Bueno, entonces, nada más, para no estar arrastrando, notación, definimos, a este B sub 0, como la derivada, bueno, prácticamente, esto es usar, el teorema de valor medio, en todas sus, en todas sus, diferentes formas, entonces, aquí en principio, pues, recordemos, que X, por acá lo escribí, acá está, es gamma en 0, eso nada más sustituimos, y aplicamos, el teorema de valor medio, ¿no? el teorema de valor medio, nos dice que, es este, va a existir un, bueno, un Z, un Eta, tal que, se va a cumplir esto, ¿no? Pero, ese, ese es un, es un número, que está entre 0 y tau, entonces, en principio, esta, la norma de la derivada, va a estar acotada, por esta condición, que tenemos por acá, la verdad, tenemos que mejorar los dibujos, por acá, por esta condición, que tenemos por acá, y este número S, es un número entre 0 y tau, entonces, lo podemos rescluir este igualdad, de la siguiente forma, tau por ser, de igual manera, ahora, vamos a cotar, pero ahora, con B0, que recordemos, es gamma punto en 0, ¿no? Nuevamente, crema de valor medio, es similar, a lo anterior, nada más que ahora, con la segunda derivada, usamos, esta cotación, que tenemos por acá, y nos queda esa parte, ¿no? Entonces, esto, nos va a servir, más adelante, y bueno, ahora vamos a utilizar, el teorema de valor medio, para integrales, bueno, entonces, nosotros recordamos, que digamos, una curva, que una, a los puntos X con Y, lo podemos reescribir de esta forma, pero esto es lo mismo, que ver como, la siguiente integral, ¿no? Es nada más, el teorema fundamental del cálculo, ahora sí, aplicamos el teorema de valor medio, para integrales, y obtenemos eso, ¿no? Bueno, entonces, nuevamente hacemos, una nueva estimación, queremos, ver, acotar, esta, esta norma, por lo que hicimos anteriormente, sabemos que esta parte de acá, es esta parte de acá, cancelamos, y, pues esto ya lo vimos atrás, ¿no? Ya lo demostramos atrás, quién era, era tau por cr, y, otra estimación, otra estimación, queremos estimar, esta norma, nuevamente, también sustituimos, nos queda esta parte de acá, y por lo que hicimos anteriormente, en la diapositiva anterior, ah, bueno, este, perdón, aquí tenía que aplicar, la secuela triangular, ah, sí, ahora sí, ahora sí, lo que hicimos, es las estimaciones, las que hicimos en la diapositiva anterior, son estas dos estimaciones, para que nos dé, que esto es menor o igual, que dos veces tau, o sea, y bueno, espero no se hayan perdido hasta acá, porque ahora sí, ahora sí, tenemos lo que queremos, ¿no? pues sabemos que esto es igual, a la integral de 0 a tau, o sea, nada más sería esta parte, y este es tau por, tau por el lagrangiano, ¿no? Pero ese tau, lo podemos ver como, un integral de 0 a 1, bueno, no lo mencioné, pero estamos trabajando, con medidas de probabilidad, entonces la integral, es 1, y podemos aplicar propiedades de la, de la integral, para meter este valor absoluto, dentro de la integral, nos queda esta desigualdad, ahora lo que podemos hacer, es aplicar el problema de valor, el problema de valor medio, sí, el problema de valor medio a L, y nos queda de esta forma, ¿no? Entonces, vamos a escribirlo, y pero recuerden que esto, ya lo calculamos anteriormente, ya estimamos esta, esta norma, y ya estimamos esta norma, entonces esto lo vamos a escribir, de la siguiente manera, ¿no? ¿no? Este es tau CR, y este es dos veces tau CR, y este es lo mismo que tau cuadrada, CR, ¿no? Donde este C barrita R, iba a ser tres veces el supremo de esto, ¿no? Entonces, pues ya, era lo que queríamos demostrar, demostrar, que esta diferencia, era menor, que cierto tau cuadrada, por una constante, ¿no? y bueno, esa es, esa es la demostración, de esta herramienta, después continuamos, continuamos con algunas, otras propiedades, y definimos, eh, el operador discreto, de las L, Este operador también es llamado semigrupo, porque cumple las propiedades, cumple las propiedades, que cuando tau vale cero, actúa como la identidad, y la composición de dos, este, la composición de dos operadores, se puede ver como, el operador de la suma de los, de los tau, ¿no? O sea, es como propiedad, como si fuera un semigrupo, o bueno, es un semigrupo, como hemos dicho, ¿no? Entonces, pues lo definimos, de la siguiente manera, son para, funciones periódicas, y continuas, ¿no? Que están sobre, RD. Y bueno, entonces, ahora definimos, lo que va a ser, una solución, CAM discreta, ¿no? Y va a ser, una función continua, periódica, que satisfazca, la siguiente igualdad, para cierto, eh, tau barra, ¿no? donde este eta o barra, va a ser el valor crítico, de mañe, nuevamente, y bueno, esa va a ser una solución, eh, CAM debiliscreta. Eh, buena, entonces, analizamos unas, propiedades de, de estos, es, la siguiente, la siguiente, es una propiedad, muy, 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 muy importante, porque, nos dice, que si nosotros tenemos una solución, CAM debiliscreta, esta va a ser, eh, Lipschitz, y entonces, por el teorema, de Rademacher, vamos a tener, que va a ser, eh, esta función, u, tau va a ser diferenciable, salvo un conjunto, de medida cero, eh, con la medida de, de, de Lebeck, Lebeck, y la siguiente propiedad, eh, nos habla precisamente, de esta, como propiedad del, que cumple semigrupo, pero ahora tomando el límite, cuando, eh, tau tiende a cero, ¿no? Y, además, eh, algo importantísimo, es que va a ser, la convergencia, de manera, uniforme. Entonces, vamos a demostrar, esta, esta segunda propiedad, eh, escribimos la definición, o recordamos la definición, de, el operador de la Soletnik, eh, entonces, tenemos esta disegualdad, para todo W, en el revés, en particular, podemos tomar W, igual a, a Y, ajá, y nos queda, eh, pasando esto del otro lado, nos queda, que esta diferencia, está acotada, por este número, ¿no? Ahora, tomando, supremos, eh, tomando, y dividiendo sobre tau, eh, lo que obtenemos, es que esto, ¿no? Que uno sobre tau, es menos igual, que este supremo, eh, o dicho, de otra manera, bien, bueno, y además, esto se cumple, para todo W, o sea, lo que nos está diciendo, es que si todos, también tomamos, supremos de este lado, supremos sobre, me parece que era, eh, sobre, sobre Y, supremos sobre Y, entonces vas a tener, que la norma infinito, va a ser menor, que este supremo, pero este supremo, a su vez, es un número, finito, eh, por la propiedad, que les mencioné anteriormente, por la propiedad 4, que, eh, este, esta interacción, esta interacción de corto alcance, era, eh, uniformemente acotada, entonces ahí tenemos, de un lado, eh, una desigualdad, entonces nos gustaría ver, qué sucede con la, otra desigualdad, U de Y, U evaluó en Y, menos, T de tau, U en Y, y bueno, entonces, eh, nosotros podemos agarrar, un elemento en el argumento mínimo, el argumento mínimo, se define como, eh, es como, el, el mínimo, eh, global de una función, si no mal recuerdas, el mínimo global de una función, o sea, estamos diciendo que estamos agarrando X, en el mínimo global de, de esta, de esta función, eh, entonces, eh, lo que podemos probar, cuando nosotros agarramos un punto ahí, se va a dar, esta igualdad, esta igualdad en el operador, ¿no? O sea, se alcanza el mínimo, precisamente en eso, entonces, una vez dado esto, eh, bueno, ahora usando el hecho que U es una función en Lipschitz, podemos, eh, ver que esto va a ser mayor o igual, que cierta constante, que el negativo es cierta constante, por la norma de X menos Y, pero no sé si se acuerdan que, eh, nosotros mencionamos que, este número era menor o igual, que estaba contenido en la pola de radio, tau por R, ¿no? Entonces por ahí vamos a, utilizar ese hecho. Bueno, entonces, dividimos entre tau, acá está, dividimos entre tau, nos queda esta parte, y a, a su vez, esto lo voy a sustituir por esta parte de, sea menor o igual que tau, su R. A ver, que eso es, borro mis dibujos, ajá, ahí está, ahí nos queda. Esos números ya son constantes, y este ínfimo nuevamente se alcanza por, eh, por la propiedad de 4, que sea, eh, uniformemente acotada, ¿no? Entonces, nosotros definimos, eh, una constante de la siguiente forma, como el máximo de esta, de estas dos constantes que conseguimos, y si, y con eso, pues nosotros tenemos que, eh, eh, la diferencia entre estos dos elementos, es menor o igual que tau, por cierta constante, ¿no? Como es para todo Y, nosotros tenemos que al tomar el supremo, o mejor dicho, la norma infinita, la norma suprema, es menor que ese tau por ck, ¿no? Eso implica que la convergencia se da de manera uniforme, cuando tau tiene a ck. ¿No? Esa es, son cuantitas, hasta ciertos puntos sencillitos. Muy bien, entonces, eh, pues vamos a hablar del esquema de aproximación, de la ecuación de Hamilton-Jacobi continua, entonces nada más para, para este, para, va a tener que ver el valor, para, para hacer un poquito más fácil las cuentas, vamos a introducir la siguiente notación, a la ecuación de, cuando hablamos de la ecuación de Hamilton-Jacobi, continua, vamos a usar este, ay, espero que sí se vea, lo que no se ve más acá, pero, ajá, vamos a usar esto, tau, T, superíndice de tau, y cuando hablemos de la ecuación de Hamilton-Jacobi discreta, sería tau, perdón, T, sub tau, ¿no? nada más para, para, este, hacer más fácil las cuentas, y bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que pretendemos hacer? No, en principio tenemos de un lado la ecuación de Hamilton-Jacobi, discreta, y del otro lado tenemos la ecuación de Hamilton-Jacobi, eh, eh, ¿no? Entonces nosotros, eh, sabemos que de un lado existen constantes, eh, que las podemos describir de la siguiente manera, y del otro lado va a existir una constante, menos tau sub h, entonces, lo que nosotros vamos a probar a continuación, bueno, lo que nosotros vamos a denunciar a continuación en un teorema, es lo siguiente, que cuando nosotros tomamos el límite cuando tau tiende a cero, esta, esta, este, este numerito, tiende a menos h, ¿no? o sea, si se dan cuenta en la ecuación de, en las ecuaciones de Hamilton-Jacobi que escribe acá arriba, pues, este número, como que nos afecta en el momento de que nosotros querramos pasar de una ecuación discreta a una ecuación continua, estos, estos, este, estos numeritos son como que nos, nos gustaría que convergiesen, como la estamos teniendo acá, y lo siguiente es que si tenemos una solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi continua, y del otro lado tenemos alguna solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi discreta, pues, cuando nosotros hagamos tau tender a cero, pues, se va a tener esta convergencia, entonces, básicamente, ese es el esquema de, el primer, bueno, el esquema de aproximación que les voy a presentar, o sea, en esa, en esa, esta es la idea fundamental, y bueno, entonces, van a ser cuatro incisos, van a ser cuatro incisos, acá está, entonces, nos agarramos un jamón tiene de Toneli, y tenemos la granja en lo asociado, entonces, el valor crítico de Mañe, bueno, aquí era L subtao, he estado como este límite de esos ínfimos, de ese como promedio, ¿no? Y el H barra, el H barra, he estado como ese límite, sobre el mínimo de la acción discreta, son formas de calcularlo, son formas de calcular el valor crítico, estos, y el siguiente, la siguiente parte del teorema, los incisos 6D, lo que nos dice, es cómo converge, el valor crítico discreto, al valor crítico continuo, ¿no? O sea, cómo, de qué manera converge, ¿no? Y el último inciso, es lo que, les vengo diciendo, ¿no? Que las soluciones, de la ecuación de Hamilton-Jacobis discreta, convergen, de manera informe, a una solución, de la ecuación de Hamilton-Jacobis, continua, al tomar el límite, cuando octavo tiene cero. Muy bien. Entonces, vamos a probar, únicamente, el último inciso. Bueno, a ver. Entonces, bueno, entonces, lo primero que usamos, es aplicar el teorema, Arcelas-Coli, este teorema, que vemos, en la carrera, en nuestro curso, de ecuaciones diferenciales, es que, como la constante de Lipschitz, esto significa, la constante de Lipschitz, como la constante de Lipschitz, es un informe de contados, y no depende de tau. Entonces, por este teorema, Arcelas-Coli, van a existir una sucesión, de, de tiempos, que convergen a cero, y de soluciones, can débil, de tal manera, que ocurra, esta convergencia, de manera de informe, para alguna función, u Lipschitz. Entonces, ahora, lo que nos gustaría ver, es que, esta u, que nosotros obtuvimos acá, satisface, la ecuación, de Hamilton-Jacovi continuo. Entonces, es lo único, que nos hace falta probar. Para ello, lo que hacemos, es agarrarnos, enteros, y un cierto tiempo, un tiempo mayor que cero, y enteros, tal que, esté, de, tal que ese tiempo, esté entre, esos números de ahí, ¿no? Entre, ni, taui, y, ni, más uno, por taui. Entonces, lo primero, que nosotros, podemos, probar, usando las propiedades, de semigrupo, del operador, de la sulegui, es que, esta diferencia, se convierte, en, el operador, menos, esta, menos, la, la ecuación, discreta, de Hamilton-Jacovi, ¿no? Bueno, y, a la hora de tomar, este supremos, lo que obtenemos, es, esta igualdad de normas. Entonces, luego, nosotros, podemos, eh, usar, la igualdad triangular, y, posteriormente, eh, recordar, aquella propiedad, que nosotros dijimos, que cuando, el tau converge a cero, a este, el operador de la solen, actuaba como la identidad, ¿no? Entonces, de este lado, vamos a tener, algo parecido a la identidad, o bueno, va a aparecer como la identidad, y, lo que nos está diciendo, es que, en realidad, es que, este, este lado de acá, o este operador, converge a este operador, ¿no? Cuando, tau, tau y, converge a cero, ¿no? Acá está escrito, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo, en la norma uniforme. Bueno, de esto anterior, podemos, eh, demostrar, o podemos probar, las siguientes dos desigualdades. Esta desigualdad de acá, o sea, nos dice, eh, esa desigualdad de acá, nos dice, eh, qué tan rápido converge, eh, lo que, lo que habíamos escrito acá arribita, y, pues, la segunda nos dice, también, qué tan rápido converge, eh, los valores críticos, a, el valor crítico, de la acción mínima, al valor crítico de, este, perdón, qué tan rápido converge, los valores críticos, de, eh, el mapeo discreto, al valor crítico, de la acción mínima. Bueno, y eso, nos sirve para lo siguiente, ¿no? Eh, bueno, de las estimaciones anteriores, de las últimas dos estimaciones, lo que podemos probar, es que, eh, se cumple, esta, esta diferencia. Esta diferencia, es menor o igual, que dos veces, esta oposición. Y si se dan cuenta, esto tiene carga, más o menos, de la, ecuación de Hamilton-Jacobi continuo, ¿no? Salvo los Taui, que nos gustaría que, se convirtieran en T. Bueno. Entonces, ahora lo que hago, es darme cuenta, que ocurre lo siguiente, ¿no? Eh, bueno, perdón, ahí este, ahí, yo puedo hacer, bueno, nada más sustituir esta parte, y obtengo lo siguiente de acá, ¿no? Nada más, es sustituir. Y, ahora, uso lo que demostré, la segunda, desigualdad, de la última línea. Eh, es esa parte, y a partir de eso, yo puedo, yo puedo obtener lo siguiente, ¿no? Bueno, sustituyendo, las cosas de manera adecuada, lo que obtengo, es esta estimación, ¿no? Este, este numerito, es menor o igual, que este numerito acá. Y, ahora, eh, bueno, y ahora, eh, tomando, pues, este supremo, lo que obtengo, es esta estimación de acá. Eh, ahora, eh, pues, si yo tomo el límite, cuando y tiene infinito, o sea, como, la norma es continua, puedo meter los límites, los límites de cada, de cada uno, de cada uno, a este existe, esta norma, es menor o igual que cero. Ahora, yo, yo, ya probamos, bueno, ya probamos, aguantamos hace rato, que este número converge a cero, es lo mismo decir, que en y converge a t, y que además, ui converge a u. De esta parte, lo que obtendremos, es esto de acá, y nada más sustituyendo, estas dos propiedades, en este, en este, en estos límites, lo que obtendremos, es que, eh, todo esto de acá, es igual a, el operador, de Hamilton, Jacobi, continuo. O dicho de otra forma, pues que, en efecto, pues sí solución, de la ecuación de Hamilton, de Jacobi, continuo, que era lo que queríamos. Y bueno, entonces, eh, pues, esto era lo que le quería platicar. Vamos, y, bueno, como trabajo a futuro, eh, pues, lo que me gustaría intentar, bueno, si, si da tiempo, es, eh, dar como ejemplos concretos, de este primer esquema de aproximación, que, es el problema, bueno, los que se ven un poquito, es el problema, bueno, le dicen cell problem con descuento, ¿no? O sea, este problema de células, escucho muy raro, ¿no? Y, además, hay un segundo esquema de aproximación, donde trabaja el mismo, el mismo, el cell problem, pero, ahora, sin descuento, ¿no? Y entonces, eh, en mi tesis, estoy trabajando con estos, esos dos esquemas de aproximación, y, pues, la idea es tratar de dar un ejemplo concreto, ¿no? Bueno, eso es, si el tiempo, si el tiempo lo permite. Y, bueno, este, y, pues, algunas referencias, y, y, pues, eso sería todo. Gracias. Gracias, Lalo. Este, alguna pregunta de, de parte del público, para Eduardo. cuando usas el, el teorema de Arcelas Collin, este, dices que es la versión como que clásica, yo la versión clásica que conozco, es que una familia de funciones, es compacta, sí, solo, sí, es, este, equicontinua, y alguna otra condición, ¿no? ¿Cómo lo usas? O, o es esa versión, o es otra. Ajá, es que, eh, que sean equicontinuos, es, eh, como ver que sean Lipschitz, ¿no? No sé si lo ve. Algo así, ajá, ajá. Entonces, pues, aquí de alguna, aquí de alguna forma estoy usando, este, la constante Lipschitz. Bueno, este símbolo representa la, esta parte de, de ser Lipschitz, ¿no? O sea, este Lipschitz, o sea, significa, eh, para toda constante Lipschitz, o sea, está diciendo que toda constante Lipschitz está en una forma contada, y es independiente de Tau. Ajá. Ok. Pensé que, o sea, si es esa versión, entonces, del teorema de hacer esto, ¿o es? Sí, 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 es el mismo. Ok. Me quedaba duda, si había, a lo mejor algo más general que eso, no sé. Bueno. ¿Alguien más del público que quiera preguntar algo? ¿No? Bueno. Creo que no. Creo que quedó todo claro. Ok. Bueno, pues, gracias Lalo. Gracias, y gracias a los demás por asistir a, a la plática. nos veremos, entonces, dentro de ocho días, bueno, el siguiente viernes. El siguiente viernes se toca Florencia. Vamos a tener la, la grabación. ¡Gracias!